Mátalo y te doy dinero, ¿cuánto? ¿Cuánto me darían si mató a este tipo para ver cómo reacciona? Cinco pesos es muy poco. Este es un gamer especial que tenemos aquí. Vamos chicos, nos tenemos que ir. ¿Cuánto? 200.000 gp. ¿Estamos hablando gp? Ya voy. Deja de dispararme, güey. ¿Cuál es tu problema? Cálmate, no mames. ¡Mesen, pues! ¡Mesen, pues! ¡Cálmate! ¡Cálmate, carajo! ¡Mesen, pues! ¿Qué está la chingada? Dios mío, esta comunidad está en esa grado. Ok, ¿dónde está mi dinero?